El nuevo paquete de estímulo financiero solamente se centrará en el empleo. Esas son las últimas declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el señor Steven Mnuchin. Asegúrense de ver todo el video porque les traigo las últimas declaraciones del secretario del Tesoro acerca de este tema tan importante que todos estamos esperando. Pero como siempre, bienvenidos de vuelta a su canal USA en español, mis amigos de la comunidad latina y de habla hispana en los Estados Unidos. Recuerden suscribirse y denle clic al botón de like para saber que les interesan todos estos videos. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el señor Steven Mnuchin, se une a la lista de líderes que están dando sus opiniones sobre lo que debe incluir el próximo paquete de estímulo financiero o la próxima ley de estímulo financiero que todas las personas que vivimos en este país estamos esperando. El secretario del Tesoro dio una entrevista el día de ayer y en esta entrevista declaró lo siguiente. Estamos hablando de un montón de ideas diferentes que podríamos necesitar hacer en otro proyecto de ley. Por supuesto se está refiriendo al próximo proyecto de ley de estímulo. Y queremos tomarnos nuestro tiempo y asegurarnos de que seamos reflexivos. Entonces, hagamos lo que hagamos, será mucho más específico. La nueva ley de estímulo financiero va a ser mucho más enfocada en solo los trabajadores. Traer de vuelta los trabajos y asegurarnos de que cuidemos a nuestros hijos. Esas son las palabras del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien por supuesto estaba dando declaraciones acerca de la nueva ley de estímulo financiero. Recordemos que muchas personas se encuentran esperando este nuevo cheque que el gobierno y el Congreso ha prometido que van a enviar nuevamente a las personas de los Estados Unidos. Pero hablemos un poco acerca de qué es lo que está pasando porque hay muchas versiones encontradas, hay muchas versiones todos los días distintas de diferentes líderes con respecto a este tema. Recordemos que estas declaraciones del secretario del Tesoro están ocurriendo solo días después de que el presidente Donald Trump declaró que estaba a favor de enviar a los estadounidenses un nuevo cheque de estímulo financiero. Recordemos también que los demócratas también están a favor de un nuevo cheque de estímulo e inclusive lo incluyeron en la ley héroes de tres trillones de dólares que ya la Cámara de Representante aprobó y que es muy poco probable que el Senado también la apruebe. Pero ¿por qué el gobierno se está centrando solamente en los empleos? Hablemos un poco de esto. Recordemos que las últimas declaraciones en estos últimos días los personeros del gobierno han hablado bastante acerca del tema del empleo y quieren dirigir este nuevo estímulo financiero solamente al tema del empleo. Recordemos que el gobierno se centra en los empleos con la creencia de que las personas que trabajan van a gastar más dinero para mantener la economía en marcha. Si bien esta es una declaración verdadera, también es una simplificación excesiva del estado de nuestra economía. Las cosas a veces no se pueden ver tan blanco y negro y no es solamente una manera tan sencilla como esta la que están pensando algunas personas del gobierno en que con esto van a resolver el problema. Recordemos que son más de 45 millones de trabajadores que han solicitado beneficios de desempleo por primera vez desde marzo. Muchas de esas personas todavía no tienen trabajo y están recibiendo actualmente beneficios de desempleo. Recordemos que la ley CARES incluyó un beneficio semanal adicional de 600 dólares, además de los beneficios que cada estado otorga a sus residentes. Este pago semanal adicional está programado, recuerden, para finalizar a finales del mes de julio, es decir, dentro de muy pocos días y no hay planes actuales para reemplazarlo o para extenderlo. Es decir, no hay una idea clara de que estos beneficios se vayan a extender. Es por eso que algunos miembros del Congreso incluso han discutido la posibilidad de implementar un bono de regreso al trabajo de 450 dólares para alentar a las personas a regresar a trabajar. Desafortunadamente, lograr que las personas vuelvan a trabajar no es tan fácil como ofrecer simplemente un bono de 450 dólares. Mucha gente quiere trabajar, pero los trabajos no siempre están disponibles. La economía todavía está en modo de recuperación y probablemente lo va a estar por los próximos meses. Inclusive hay personas que dicen que la economía se va a encontrar en este mismo estado hasta posiblemente el próximo año. Recordemos que esto lo hemos hablado en videos anteriores donde los expertos económicos han dicho que hasta el próximo año es que se va a empezar a ver una leve mejoría en el estado real de la economía en todo el país. Recordemos que muchos líderes se están oponiendo a la idea de entregar un nuevo cheque de estímulo. ¿Pero por qué esto está ocurriendo? Recordemos que muchos de estos líderes, a pesar de que ellos entienden que millones de personas están experimentando dificultades financieras, pero también ellos creen que un nuevo cheque de estímulo es demasiado costoso y no va a resolver el problema de origen. También ellos tienen la preocupación de que millones de personas que no necesitan un cheque de estímulo lo van a recibir. Pero también hay muchas personas que todavía están empleadas y no han experimentado dificultades financieras sustanciales como resultado del coronavirus de acuerdo a las declaraciones de estos líderes. Existe una gran preocupación por dar cientos de millones de dólares a personas que según ellos probablemente no lo necesitarían. Esto me parece un poco extremo pensar de esta forma porque si a pesar de que algunas personas no han perdido su trabajo y han continuado recibiendo su dinero de sus sueldos y sus salarios, es verdad que la gran mayoría de personas que vivimos en este país estamos pasando momentos muy difíciles con el tema del empleo y el tema de los ingresos. Entonces tratar de negar la emisión de un nuevo cheque de estímulo solamente porque parte de los trabajadores aún continúan recibiendo su sueldo, me parece un poco arriesgado pensar de esta forma. Se está dañando la economía del país y la mayoría de personas que viven en el país estamos sufriendo por lo mismo. No puede negarse la emisión de un cheque de estímulo simplemente porque algunas personas todavía se encuentren trabajando. Entonces esto me parece un poco arriesgado pensar de esta manera y yo creo que los líderes tanto del gobierno como del Congreso de los Estados Unidos deben replantearse su manera de pensar para así por supuesto traer de manera definitiva una ayuda para la gran inmensa mayoría de personas que a pesar de que quieren salir a trabajar no han conseguido trabajo todavía y personas también que a pesar de que quieren salir a trabajar están también preocupadas por contagiarse con el tema de la pandemia y por supuesto tratan de proteger a sus familias quedándose simplemente en casa. Con toda probabilidad el Senado presentará su propio paquete de estímulo financiero el próximo mes. Es probable también que se incluyan medidas diseñadas para ayudar a mejorar la contracción y crear empleos. También puede incluir incentivos fiscales para empresas y particulares. Si hay beneficios de desempleo extendidos pueden reducirse del beneficio semanal actual de 600 dólares para brindar a esas personas asistencia financiera adicional sin que se convierta en un desincentivo para que las personas regresen a trabajar. Recordemos también que todos esperamos que también sea emitido un cheque de estímulo financiero para la gran mayoría de personas de los Estados Unidos porque todos los estamos necesitando independientemente de las personas que están empleadas o no creo que este cheque de estímulo se debe enviar para todas las personas. Muchas gracias a todos ese es el tema de este vídeo quería traerles estas declaraciones del secretario del tesoro Steven Manusen quien se pronunció acerca de la próxima ley de estímulo financiero y cómo él cree que ellos van a redirigir solamente esto a las personas que se encuentran desempleadas. Muchas gracias a todos por haberme acompañado recuerden suscribirse al canal denle clic al botón de like para que no se pierdan ninguna de estas actualizaciones que todos los días traemos para ustedes con mucho cariño. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.